Música En esta edición del árbol de la semana, conoceremos el guano. El guano o guanito, o también palmera plateada de la hispaniola, como le llaman algunos en el extranjero, su nombre científico es Coconutrinax argentea y pertenece a la familia Arecaceae. El guano de escoba, como también se le dice que nada tiene que ver con el guano de murciélagos o murcielagina, que es fertilizante natural, crece en zonas de bosque seco o húmedo de transición en la República Dominicana, tales como Santiago, Dajabón y Santiago Rodríguez en la línea noroeste, peravia, asua, varaona y pedernales en el sur e higüey en el este. Esta palma nativa es un árbol hermacrodita, de tamaño medio, tallo erecto y liso, delgado, elongado, deprovisto de ramas que puede alcanzar hasta 10 metros de alto. Sus hojas palmeadas y redondeadas suelen crecer entre 50 y 75 centímetros, son de color verde oscuro en el as y plateadas en el embés. Una hoja de esta planta es el emblema del Jardín Botánico Nacional de la República Dominicana y según notas de la FAO, los frotes nuevos de la hoja son comestibles y en algunos lugares tienen uso medicinal. El fruto, que es una grupa, aunque parece una valla, es alimento importante de muchas aves en nuestro país, especialmente de nuestra cigua palmera. Las hojas del guanito son desde hace mucho tiempo un importante producto forestal no maderable. Se pueden cortar de 6 a 9 hojas por plantas sin menos capo de su vitalidad, siempre que se haga en el menguante de la luna, o al menos eso dicen los campesinos experimentados. El corte se hace a cuchillo o machete cuando la planta está baja o de media altura, pero cuando crece, hay que utilizar un podador rústico tipo os. Finalmente, el uso artesanal de las hojas de esta planta es tan amplio y diverso que a principios del siglo XX, Pedro Francisco Bonó lo calificó como la industria del guano. Sus maleables filamentos se adaptan a manejos múltiples para fabricar árganas, cerones, cestas, canastas, esteras, aparejos, macutos, sombreros, sogas o tomizas para forrar sillas y muebles, así como las populares escobas. Todo como parte de la herencia artesanal que nos viene desde los taínos, casi siempre practicado por mujeres de edad avanzada y raramente por los hombres. Venga guano, caballero, venga guano, estamos en el caballete y hay que acabar temprano. Venga guano, caballero, venga guano, estamos en el caballete y hay que acabar temprano.